un saludo para los pregoneros pero resulta que Carolina Vigiano se declara como ganadora de las próximas elecciones en Hidalgo del 5 de junio necesitamos un Hidalgo parejo donde hombres y mujeres puedan tener más y mejores oportunidades el triunfo está cerca este próximo 5 de junio pero la baja de su realidad quien creen ni más ni menos que el propio Ciro Gómez Leiva en esta entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva que en su cara le dijo no tienes ningún chance de ganar Julio Menchaca está muy bien posicionado prácticamente una derrota inminente no lo esperaba la propia Carolina Vigiano que ahora está declarando que pues de esta coalición del Vapor México, del Vapor Hidalgo que está cerrando con toda la campaña en las que se definirá quien es el nuevo líder de esta entidad así le baja a su realidad a la propia Carolina Vigiano ni más ni menos que Ciro Gómez Leiva y también le recuerdan toda esta polémica todo este tema de Humberto Moreira contra su propio hermano Rubén Moreira y su cuñada Carolina Vigiano no van a creer lo que contestó la propia Carolina Vigiano no, yo no tengo ninguna relación con él no me interesa su apoyo vamos a escucharlo bueno se ve difícil a juzgar por los números la elección dentro de dos domingos para la coalición Vapor México Carolina hemos hablado en otros momentos la hemos escuchado hablar sobre las encuestas lo que están haciendo pero a juzgar por los números se ve difícil no yo debo decir que empezamos de menos a más hemos empatado y hemos rebasado el tema por eso tenemos aquí al gobierno federal la intromisión también de los gobernadores tratando de ayudarlo yo yo tengo otros datos como dirían por ahí nosotros tenemos la misma encuesta que ellos tienen donde ya estamos arriba y finalmente te voy a decir nosotros en el dos mil veinte ganamos Pachuca cuando ellos decían y las encuestas que hoy tienen decían que llevaban veinte puntos arriba decían que iban a ganar sesenta municipios de ochenta y cuatro y solo ganaron seis en el dos mil veinte así es que esas encuestadoras ya las conocemos siempre tiene Morena se sobreestima y bueno finalmente la gente dice voy a votar por Morena porque no quiero que me quiten mis programas sociales porque piensa que los encuestadores pueden ser los siervos de la nación o pueden ser los brigadistas que levantan las encuestas para los programas pero realmente la gente en Hidalgo ya decidió y quiere ponerle un freno a esta destrucción porque hoy vemos como donde gobierna Morena hay mucho más violencia y hay mucho más problemas y hay una gran conflictividad ¿qué tanto Carolina piensa que pueda llegar a pesar lo de hace una semana del hermano de su pues de su marido esas palabras duras en contra de ustedes esas palabras para que apoyara al candidato pues a lo mejor es en su libertad total ¿no? al candidato Menchaca ¿qué tanto cree que le pueda llegar a pesar al final en el momento de votar la gente? Mira, dime con quién andas y te diré quién eres yo la verdad me siento muy tranquila porque aquí en Hidalgo a mí me conocen desde hace muchos años soy una mujer honesta trabajadora que da siempre resultados una mujer sencilla que está cerca yo he ido a la campaña sin vallas he ido a la campaña sin guardias el el candidato oficial va pone vallas no le gusta que se acerque a la gente tiene muchos guardias que habría que explicar cómo paga y yo te puedo decir que aquí en Hidalgo me conocen y la elección va a ser en Hidalgo con los hidalguenses lo que no vemos los hidalguenses por los hidalguenses nadie lo va a venir a hacer yo no me siento afectada en absoluto creo que en el país conocen a los personajes y aquí en Hidalgo me conocen perfectamente a mí yo me sentiría apenada de tener el apoyo de ciertos personajes como Humberto Moreira a fin de cuentas a fin de cuentas familiar suyo Carolina político no él dijo uno no escoge a las cuñadas pero pues es la familia Carolina pues yo nunca me he podido llevar con personas que tienen valores distintos a mí nunca es nunca es decir no tengo relación desde un principio con ciertas personas y no la pienso tener ahora porque cada día tengo más claro qué valores defiendo qué causas represento y yo tengo yo siempre pensé mientras mi familia mis amigos y Dios sepa quién soy a mí lo demás realmente no me no me importa aquí en Hidalgo los hidalguenses saben quién es Carolina Vigiano y durante estos días les he dicho qué voy a hacer por qué quiero ser gobernadora y los demás yo creo que son escaramuzas son ruidos imagínate cómo estarán para andar pidiendo ayuda de ese tipo bueno alguna preocupación para el día de la elección para la jornada pues realmente la preocupación es que el gobierno federal no quiera hacer una elección de estado el federal no el estatal el estatal ha estado en paz el estatal ha sido un gobierno prudente ha sido un gobierno respetuoso un gobierno que en ejercicio de sus derechos de cada trabajador va con nosotros a nuestras reuniones y sin descuidar sus horarios y cuidando debidamente la ley muy bien pues muchas gracias muchas gracias Carolina por la por la información suerte a usted suerte a todos los candidatos muchas gracias muchas gracias pues ahí lo tienen mis estimados peroneros y lo que le están recordando ya día con día a unos cuantos días nada más de estas elecciones exactamente una semana le están recordando toda esta situación al propio Rubén Moreira y a Carolina Vigiano el esposo de Carolina Vigiano votó en contra de la reforma eléctrica el pueblo de Hidalgo votará en contra de ella el 5 de junio no se le olvidan los propios ciudadanos que siguen comentándolo a nivel nacional toda esta situación de los traidores a la patria que les va a costar sí y mucho en estas elecciones para recordar todo esto que respondió la propia Carolina Vigiano que así la agarraron en curva preguntándole acerca del tema de Humberto Moreira esto es lo que había dicho durante estos días el propio Humberto Moreira arremetió contra Rubén y contra Carolina Vigiano no se dejen engañar ellos llevarían a Hidalgo al caos el mejor candidato es el de Morena Julio Menchaca y cuiden la elección porque son capaces de hacer un mega fraude así los denunció también este impresentable de Humberto Moreira vamos a recordarlo soy un hombre que ve que en el estado de Hidalgo pueden tener al mejor gobernador que es Julio Menchaca y lo digo yo porque conozco perfectamente bien a el esposo de la candidata y a la candidata del PRI y sé de lo que son capaces de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras de muertos de ejecuciones extrajudiciales un estado donde se robaría la tranquilidad de todos los hidalguenses un estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo y veo como un compromiso conmigo mismo y con mi conciencia el alertarlos a todos ustedes a todas ustedes electores de Hidalgo de que tienen la oportunidad de votar por un hombre honesto honrado decente como es el candidato de Morena Julio Menchaca no se dejen engañar por el PRI no soy su asesor pero hoy me permito hacer una sugerencia a él a Julio Menchaca y a todos cuiden la elección esta gente es capaz de todo son los reyes del fraude electoral en México están en Hidalgo son capaces de hacer cualquier cosa de traer gente rara para intimidar ese día hay que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para que cuide la elección de comprar votos de hacer promesas que no van a cumplir de tratar de comprar representantes de casillas representantes generales de hacer un fraude electoral no lo permitan Julio Menchaca en todas las encuestas va muy por encima de la candidata del PRI no se dejen engañar por ellos ni intimidar por estos PRIistas que perdieron el rumbo tienen una opción una opción que es la mejor que es la de Julio Menchaca de quien no soy su asesor financiero como burlonamente lo dijo el esposo de la candidata del PRI pero soy un simpatizante y además soy alguien que quiere llevar mi vida en paz sabiendo que los alerté de que estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa lo que sea para robarse la elección no se dejen el triunfo es de Morena y es de Julio Menchaca pues ya lo tienen mis estimados peroneros estamos a una semana de estas elecciones y así esta videoinformación como les presentamos de Ciro Gómez Leiva en su cara le dice que no tiene ninguna aspiración ya la propia Carolina Vigiano por ejemplo en estas encuestas podemos ver que en Aguascalientes sigue pues la verdad Nora Rubalcaba ha alcanzado a Tere Jiménez a Tere Moches como le llaman y en Hidalgo esta encuesta Julio Menchaca ya va muy separado ya de Carolina Vigiano ya ni porque Alito Moreno estuvo creo que a diario estuvo en Hidalgo pues terminando de udir a Carolina Vigiano y luego también en Aguascalientes como le ha afectado esta imagen de Alito Moreno con esa filtración de audios lamentables a Tere Jiménez en Aguascalientes Mara Lezama con amplia ventaja en Quintana Roo también y en Oaxaca Salomón Jara sigue totalmente imparable Tamaulipas Américo Villarreal ante el impresentable de César Berasti y Hostos el truco el llamado truco el truco que ha querido hacer el propio García Cabeza de Vaca y todos estos panistas en Tamaulipas denunciando de todo hasta la propia Kenia López Rabadán yendo a la OEA a hablar con Almagro para que se meta en las elecciones faltaba más mis estimados pregoneros en Durango también se ve cerrada esta elección vamos a ver qué es lo que sucede con Esteban Villegas y también con Marina Vitela pues ya lo tienen mis estimados pregoneros para que sigamos con esta conciencia y invitando también a todos los pregoneros a todos los ciudadanos a todos los mexicanos en estos estados para que voten la semana que viene el próximo fin de semana se define más del rumbo de esta cuarta transformación de nuestro país nos vemos hasta la próxima pregoneros recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla ¡Gracias! ¡Gracias!